Buenas tardes amigos de las redes sociales del Colegio Abogados de Honduras, mi nombre es Juan José Ali, jefe de Relaciones Públicas de la institución y en esta ocasión transmitiremos la capacitación, aplicación de los derechos humanos en la aplicación de la justicia por el abogado de origen guatemalteco, embajador de La Paz, Estuardo de León, quien también es defensor de derechos humanos para América Latina. Bienvenido al Colegio Abogados de Honduras, abogado Estuardo, ¿en qué consiste la capacitación de este día? Muchas gracias, la capacitación consiste en darle a conocer al abogado hondureño, en calidad de lo que soy, como embajador de La Paz, por la presencia de la República de Guatemala y sobre todo defensor de derechos humanos, los criterios nuevos que se puedan adoptar para un mejor conocimiento de cómo se debe de impartir justicia con criterios de derechos humanos. ¿Los derechos humanos es básico para un Estado, verdad abogado Estuardo? Totalmente, sí, es más que básico, yo creo que debería ser el pilar fundamental, que de eso vamos a platicar hoy. Bien, a todos nuestros usuarios de las redes sociales los dejamos con la capacitación y pueden realizar sus consultas que las estaremos respondiendo durante la transmisión. Buenas tardes abogados del Colegio Abogados de Honduras, en esta ocasión tenemos a bien el centro de capacitación dirigido por el director, el doctor Hermes Ramírez, ha traído la capacitación en la aplicación de la justicia en la aplicación de los derechos humanos por el abogado Estuardo de León, quien es embajador de La Paz, defensor de derechos humanos para América Latina, licenciatura de ciencias jurídicas y sociales, abogacía y notariado por la Universidad de San Carlos de Guatemala, formado en la maestría en desarrollo humano y cooperación internacional de la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos de Guatemala, gerente general del despacho de abogacía Godoy Arevalo y asociados, asesor de convenios y tratados, dirección de asuntos jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala, gerente de relaciones laborales CARE, internacional para América Latina, con sedes en Ciudad de Guatemala, miembro de la asociación de gerentes de Guatemala, asimismo es asesor de investigación en derechos humanos del Instituto Interamericano de Derechos Humanos de San José, Costa Rica. Con un fuerte aplauso recibimos a nuestro capacitador de esta tarde. Distinguidos abogados, buenísimas tardes. Gracias, tengan ustedes. Es un gusto y un privilegio para mí el poder compartir esta temática de la aplicación de los derechos humanos, sobre todo en la administración de justicia. Es una segunda oportunidad que yo tengo el gusto y el honor de poder compartir con este colegio de abogados de nuestro país, hermano Honduras. Quisiera comenzar comentándoles en torno a lo que es el título específico de la capacitación del día de hoy. En realidad, tal como yo lo dije, es la aplicación de los derechos humanos en la administración de justicia. En el Facebook apareció la aplicación de los derechos humanos en la aplicación de justicia. Entonces, sin embargo, yo quiero aprovechar, a veces esas cosas salen mejor, porque sí es preocupante la aplicación de los derechos humanos en las resoluciones no sólo judiciales, porque recuérdense que justicia no sólo únicamente se basa en justicia, en docentes judiciales, sino que también hay justicia administrativa y también hay justicia de otros índoles de la administración pública en nuestros países. Entonces, yo quiero hacer un énfasis muy específico a lo que es aplicación. En sí, aplicación de los derechos humanos, pero también en la aplicación de la justicia. Quisiera adicionalmente agregar que es un gusto estar aquí, especialmente en Honduras, donde existe una sed constante de lo que es el conocimiento no sólo del derecho, de la ley, de la consolidación del Estado del Derecho, sino que también de los derechos humanos mismos. Al hablar entonces de este tema, quiero indicarles unas dos premisas. La primera, que los derechos humanos, a juicio de todos a los que nos dedicamos en esto, deberían de ser la base formativa y el fundamento real de lo que es todo sistema jurídico normativo, de lo que es todo Estado de Derecho y sobre todo de lo que debería ser todas las decisiones judiciales y todas las decisiones administrativas. La segunda premisa que yo quiero consolidar es de que quiero quitar unos falsos paradigmas de lo que es una aplicación de lo que es los derechos humanos. Digo falsos paradigmas porque muchos, muchos abogados, muchas personas conciben a los derechos humanos únicamente como protector de los delincuentes o los derechos humanos conciben únicamente como como protector en aplicación de otro tipo de esferas. No es así. Los derechos humanos ayudan y la función de los defensores de los derechos humanos ayudan a que las entidades del Estado, a que los funcionarios públicos de todos nuestros países se profesionalicen para no cometer errores de abusos de poder. Es decir, ayuda a perfeccionar a las autoridades de las entidades y de los países donde nosotros a veces trabajamos y desempeñamos nuestras funciones. Quiero comenzar diciendo esto, que por eso que se concibe por derechos humanos. Yo sé que muchos ustedes son abogados, sé que pasaron por facultades de derecho y en esas facultades de derecho está la concepción de que los derechos humanos son aquellos derechos que protegen al ser humano, que protegen su dignidad, que protegen su dignidad en todo sentido específico que les intrínseca. Sin embargo, quiero comentarles que los derechos humanos en sí, para lo que son los operadores de justicia, que son ustedes, los derechos humanos en sí es el arma, es el instrumento idóneo, porque en sí lo que conlleva una aplicación sana a los derechos humanos es entorpecer el abuso de autoridad, de incluso de autoridades en nuestros países de América Latina. Y entonces, esa es la intención real. Si lo vemos desde un punto de vista de abordaje, de atacar al funcionario público, no es ese. Es ayudar a que la función pública, tal como lo estipulan nuestras leyes de nuestros países, de nuestros estados, es una persona, un individuo que tiene un cargo público, y lo que ayudan los derechos humanos es a recordarle que está limitado a no abusar de poder. Es simple y sencillamente es ayudarle a facilitarle al que desempeña la función pública, que no tiene que equivocarse más allá de lo que dice la ley. A mí siempre me gusta decir en este tipo de actividades, incluso que cuando hablamos de la ley, cuando hablamos del Estado del Derecho en todos nuestros países, existe que cuando hay ley y Estado de Derecho, todos los seres humanos somos iguales ante ella. Y eso se nos enseña en las facultades de Derecho. Es decir, y forma parte de lo que es la operación de justicia, donde ustedes tienen que ver en el diario de venir de todos los días, es siempre defender esta premisa también, que todos somos seres iguales ante la ley, no importando si se es funcionario, si no se es funcionario, no importando si es una persona con dinero o sin dinero, sino que los derechos humanos siempre van a enaltecer esta circunstancia de premisa. Entonces, lo que intentan los derechos humanos es hacer un emparejamiento de aquel abuso de poder de aquellas personas que tienen ciertos recursos, digamos, de administración de personal, de administración de seguridad, de administración, para evitar de que se abuse de poder y trata de compensar efectivamente que se frenen esos actos. Hay muchas sanas experiencias de funcionarios públicos que tienen pleno conocimiento de este ejercicio y ellos tienen conocimiento real. Es más, el Instituto Interamericano de Derechos Humanos siempre insiste no sólo en formar defensores de derechos humanos, sino que también insiste en formar a funcionarios públicos para que ellos sepan de que hay un límite, para que ellos sepan de que incluso hay una posición de no pasarse de la voluntad hasta donde la ley lo permita. Quiero comenzar entonces esta conferencia, compartirles a ustedes con mucha humildad y yo le pido a Dios, la vez pasada que estuve en este colegio, se hizo ese ejercicio cuando estaba el abogado Chema Díaz, yo le quiero pedir inicialmente a Dios mucha humildad y pero mucha objetividad para que toda esta actividad sea realmente transmitida como ha sido el propósito de esta capacitación. Así es de que, de nuevo, me presento. Es un gusto estar con ustedes y vamos a comenzar. Tengo entendido que va a haber un periodo de refrigerio, como le llaman acá en Honduras, y ese periodo, después de ese periodo de refrigerio, vamos a tener ciertas conclusiones de, seguramente, preguntas y respuestas que para mí va a ser un gusto el poder compartir las respuestas que ustedes quieran que se asuman. Bueno, comenzamos entonces a lo que venimos. Para comenzar está la existencia del derecho internacional de los derechos humanos. Y no solo es el derecho internacional, hay una teoría dualista y hay una teoría monista en torno a lo que es la existencia del derecho internacional de los derechos humanos. La teoría dualista dice, incluso hay mucho doctor en derecho, hay mucho abogado, hay mucho jurisprudente, que incluso a través de sus análisis de sentencia, cuando hablamos de aplicación de los derechos humanos en la administración de justicia, encontramos que muchos tienen o teoría dualista o teoría monista, y les voy a decir cuál es la que debería de asumirse como tal. La teoría dualista habla de que existe un derecho nacional de los derechos humanos y que por aparte existe un derecho internacional de los derechos humanos. Eso es denominado como teoría dualista, es decir, concibe a dos tipos de derecho en dos esferas distintas. Una esfera del derecho nacional de los derechos humanos y una esfera del derecho internacional de los derechos humanos. Pero existe una teoría monista, la cual específica y claramente habla que tanto el derecho nacional de los derechos humanos como el derecho internacional de los derechos humanos son lo mismo. Por eso es una teoría monista. Bueno, como son teorías jurídicas, de doctrina jurídica, entonces yo les quiero evidenciar que cómo debería de ser en la práctica. Independientemente de que sea una teoría dualista o una teoría monista, hay una existencia de un derecho internacional de los derechos humanos que gracias a Dios, con el paso del tiempo, se está convirtiendo cada vez más adoptado por nuestros países. Es decir, nuestros países se aperturan al derecho de soberanía que tienen, se aperturan a la firma de convenios y tratados y no solo se aperturan a esa firma de convenios y tratados, sino que adicionalmente suscriben los convenios y tratados y ratifican los convenios y tratados. Todos ustedes creo que me explicarán cómo es el criterio de ratificación en Honduras. Es decir, todos sabemos que nuestros países pasan por un proceso legislativo en el Congreso, en nuestros Congresos de la República, y es cuando se hace el proceso de ratificación de los convenios y tratados. Entonces, también quiero compartirles esto. Si se habla de una administración de la justicia basada en derechos humanos, entonces, no importando si existe una teoría dualista o monista, está palpablemente y fácticamente la existencia de normas jurídicas internacionales que han sido ratificadas por nuestros estados. Entonces, a mí me gusta mucho dirigirlo de esta manera. Los derechos humanos internacionales son derechos humanos nacionales y los derechos humanos nacionales son derechos humanos internacionales. Se suman ambos. Es decir, si nosotros encontramos en resoluciones jurídicas de las entidades que son designadas a administrar la justicia, dígase el Poder Judicial o el Organismo Judicial, como se conoce en otros países, o entidades administrativas encargadas de dictar justicia también del Estado, si no contienen normas jurídicas nacionales de derechos humanos, existe una grave preocupación. Si no contienen esas normas jurídicas, normas internacionales de los convenios ratificados por nuestros países, la preocupación es mayor. Es decir, debe de haber una coalición, si se puede decir, una coalición independientemente si es dualista o monista, pero debe de existir una unidad, una unidad de integración. Nosotros que hemos pasado por las facultades de derecho de nuestros países, se nos enseña que el derecho se integra, e incluso hay una rama del derecho que se llama derecho de integración, y esa rama del derecho de integración nos enseña cómo integrar todo el concepto legal, y aquí esta parte del derecho de integración es lo que nuestros diputados al Congreso de nuestros países deberían de saberlo. Es decir, el deber ser del derecho, no otra cosa que sea distinta, pero deberían de saberlo. Es decir, cuando deberían de saberlo, deberían de saber cómo se hace un proceso de integración de convenios y tratados internacionales a la legislación nacional. Cómo hacer que la legislación nacional adopte todos los criterios de los convenios y tratados internacionales que están vigentes y ratificados, que no sólo en materia de derechos humanos, sino que también hay vastos convenios y tratados. Hay convenios y tratados no sólo en derechos humanos, hay en derecho internacional humanitario, hay en derecho mercantil, hay en derecho del mar, hay en todos los derechos internacionales posibles. Entonces, yo siempre, cada vez que me toca esta oportunidad de compartir en este tipo de actividades, así como el día de hoy el honor con ustedes, les quiero decir que yo siempre trato de decir y transmitir este mensaje. Es una responsabilidad de nuestras facultades, queridas facultades de derecho, tratar de enseñar todo. Es decir, normalmente se enseña el ejercicio de la abogacía, o se enseña el ejercicio del notariado, que normalmente en nuestros países son como que, digamos, muchos entran a las universidades, facultades de derecho, en la creencia que esas dos son las únicas instancias, o una tercera, ser funcionario público. Pero existe también toda una gama, toda una gama de valor que nuestras facultades deben de enseñar, sobre todo en la aplicación de los convenios y tratados internacionales, y ponerle atención al derecho a los tratados, ponerle atención al derecho internacional, ponerle atención al derecho internacional de los derechos humanos, pero de una manera muy, muy especial, en el entorno de cómo se hace la integración de esa legislación internacional existente con la legislación nacional existente. De ahí voy a llegar a otra consideración. Bueno, entonces, tal como yo les comentaba, existe un derecho internacional, el derecho internacional de los derechos humanos comienza en 1919, el derecho internacional de los derechos humanos moderno, en 1919, ¿en dónde comienza? Comienza con los convenios de la OIT, porque les quiero compartir, los derechos humanos empezaron a desarrollarse con los convenios internacionales del trabajo, a partir de 1919. Después, cuando hubo esas terribles experiencias de las guerras mundiales, la primera y la segunda guerra mundial, en 1940, en los años 1940 del siglo pasado, se estableció una grave preocupación sobre los grandes genocidios, sobre los grandes fallecimientos de miles de personas derivadas de guerras y conflictos armados, que ha sido toda la historia de nuestra humanidad, los conflictos armados. De ahí fueron tantos millones y millones de personas muertas, asesinadas, ancianos, niños, mujeres violadas, producto de la guerra, en Europa especialmente, entonces hubo una preocupación internacional. Y en 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, aparece el primer instrumento que trata de hablar de paz mundial, que es la Carta de las Naciones Unidas. Después de esta Carta de las Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948, se consolida en lo que hoy lo conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si yo les quisiera preguntar a ustedes cuál es la diferencia de una declaración con un convenio de tratado, me gustaría, si alguien la sabe, me encantaría escucharla. Pero sale la primera declaración. Una declaración a nivel del derecho internacional de los tratados, ¿qué significa? La Declaración Internacional de los Derechos Humanos es todo un pronunciamiento mundial, un consenso mundial de todos los países, en la Comunidad de las Naciones Unidas, allá en Nueva York, en donde se enfatiza que toda la comunidad internacional tiene como prioridad la aplicación de los derechos humanos. Y habla de lo que nosotros sabemos, de lo que se nos enseñan las facultades. Una primera generación de derechos humanos, porque metodológicamente se entienden así. Una primera generación de derechos humanos, una segunda generación de derechos humanos, y lo que hoy está tratando de compartirse es una tercera generación de derechos humanos, o una cuarta, una quinta, pero estas generaciones solo son situaciones terminológicas, a nivel doctrinal, porque todo, vuelvo a insistir en el mismo término, integración de legislación. No hay primera generación, solo se sabe a nivel de descriptivo, de academia, pero la primera generación, con la segunda generación, o con todas las generaciones que más sigan, por ejemplo, en materia de derechos humanos, todas son normas jurídicas internacionales que deben de aplicarse, y todas se suman. Todas. Existe un criterio unitario de aplicación. Muchos todavía se han puesto a platicar con su servidor, en muchas instancias que he estado trabajando en estos temas, donde incluso hablan y dicen, no, la primera generación, la primera generación de derechos civiles y políticos, no, la segunda generación, derechos sociales, culturales, económicos, no, todas se integran. Hoy se está hablando de derechos de información, hoy se está hablando de derechos de acceso a la tecnología. Entonces, todo se está convirtiendo en una gama de derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, ¿cuál es el objetivo de todas esas legislaciones internacionales, y cuál es el objetivo de las legislaciones nacionales en materia de derechos humanos, si es que están bien enfocadas? O las nacionales o las internacionales. ¿Cuál es el objetivo? Es evitar el ejercicio arbitrario de los poderes públicos. Fíjense cómo se lo estoy diciendo. Es impedir el ejercicio arbitrario de los poderes públicos. Entonces, y esto ayuda mucho a los funcionarios públicos a que desarrollen mejor sus funciones. O sea, no es, derechos humanos no es, bajo ningún momento, un instrumento para deshacer funcionarios públicos, para denunciar funcionarios públicos, sino más bien, en idea, y en estricto, y en amplio senso, es tratar de perfeccionar a las entidades públicas, a los funcionarios públicos, a que cuando se contraten funcionarios públicos de nuestros estados y de nuestros países, sean funcionarios realmente profesionales, eficientes, conocedores de la materia de lo cual están realmente trabajando, para que no se equivoquen, ya bien sea voluntario o involuntariamente de un abuso arbitrario de poder. Entonces, todo esto es un escenario previo a hablar de la aplicación de los derechos humanos en la administración de justicia, porque son cosas de todo esto que les estoy platicando a ustedes, son aspectos no negociables, así de simple, como me gusta decirlo, así de simple, no son negociables. Otra cosa es que se nos pinten que sí son negociables, no, los derechos humanos, la protección de la dignidad humana y todas las circunstancias no son negociables. Entonces, y para lo cual, estas circunstancias no negociables habla de lo que es una ética de los derechos humanos y cuál es la ética de los derechos humanos, porque no es negociable, no es comprable, no es susceptible económico. Un derecho humano no tiene un precio económico, salvo cuando se violenta, salvo cuando se violenta en lo que, con posterioridad, es condenado una entidad violadora de derechos humanos e incluso a resarcir los daños dados por una violación de derechos humanos, pero ningún derecho humano es compensable el dinero porque no se compra, no se puede comprar la vida de nadie, no se puede comprar la dignidad de nadie. Otra cosa que el ser humano infelizmente en esta actividad, especialmente en nuestros tiempos modernos, ha tendido mucho a venderse hasta por 10 centavos, hasta por 10 centavos, pero una dignidad, una decisión, una vida no es susceptible de un pago económico. Entonces, existe una ética, los derechos humanos siempre deben proteger esa ética. Entonces, la ética nos indica que los derechos humanos son intrínsecos, todos lo tenemos, inclusive lo tienen los funcionarios públicos, todo el ser humano sin discriminación alguna, sin que sea hombre, mujer, niño, anciano, funcionario, no funcionario, policía, no policía, todos, todos gozan de esa protección intrínseca de los derechos humanos. Por lo tanto, y lo vuelvo a reiterar y repetir, porque cuando se habla específicamente de una aplicación de justicia basada en derechos humanos, de nuevo vuelvo a insistir esto, cuando un Estado ratifica un convenio internacional de derechos humanos, eso que significa, y se los voy a decir, y no me canso de decirlo, en todo el tiempo que yo estoy en esta actividad, existe una obligatoriedad de los Estados, del cumplimiento de esa normatividad, y no solo esa obligatoriedad, sino que también es la obligatoriedad de la norma nacional y la norma internacional. Entonces, para lo cual, entonces existe una naturaleza única jurídica de la aplicación de los derechos humanos. ¿Qué significa? La naturaleza única es de que no es negociable, de que es obligatorio de aplicación de los Estados, y sobre todo, existe una protección internacional de derechos humanos, y existe una protección nacional de los derechos humanos. para lo cual, entonces, ya vimos que existe un derecho internacional de los derechos humanos que se basa en la declaración universal, pero esa declaración genera convenios y tratados que han sido ratificados, como el Pacto de Derechos Civiles Económicos que lo consiguió, posteriormente el Pacto de Derechos Económicos Sociales y Culturales, y así sucesivamente pactos internacionales que protegen derechos especiales de derechos humanos, como la mujer, la niñez, e incluso contra la tortura, etcétera, 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 genera una gran cantidad. Si ustedes imaginaran, todos los convenios y tratados de derechos humanos, seguramente algunos de ustedes ya lo saben, tiene un registro en las Naciones Unidas en Nueva York, todos los convenios y tratados son registrados en las Naciones Unidas, todos están ahí, esa es la Biblia jurídica de los convenios y tratados internacionales. Entonces, y lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, en el caso nuestro, en Honduras, o en el caso nuestro, puede ser en Guatemala, Costa Rica, El Salvador, donde sea, hay una como obligación por parte del profesional del derecho de averiguar, si se nos enseñan nuestras facultades el código civil para saber cómo se casan dos personas o el código de familia, entonces, también tenemos, digamos, que la obligación moral como operadores de justicia de los que ustedes son abogados en Honduras, la obligación de conocer cuáles son los convenios y tratados internacionales ratificados por su país, ratificados por Honduras, y ahí ustedes se van a encontrar con una gama, así al lado izquierdo, de toda una normatividad que es grande, y se van a encontrar con una gama del lado derecho de toda la normatividad nacional, todos esos derechos son ley en Honduras, son ley, e incluso si alguien tal vez pudiera pensar un tanto diferente, pues es simple, la respuesta la tenemos en la Constitución Política de la República de Honduras, todos los convenios y tratados en Honduras, ratificados por Honduras, tienen la misma primacía que la Constitución Política de la República de Honduras, entonces estoy equivocado, creo que estoy en lo correcto, entonces, por lo tanto, la ley nacional es ley nacional, el Estado de Derecho debe de respetarse, a la autoridad debe de respetarse, siempre y cuando la autoridad esté basada en ley, pero también debe de respetarse, básicamente, los convenios y tratados internacionales, porque los convenios y tratados internacionales también son ley en nuestros países, y fíjense que ahorita les acabo de decir todo lo que se conoce como la materia prima en lo que se conoce como jurisprudencia técnica nacional internacional. Ahora, ¿qué es jurisprudencia técnica? La jurisprudencia técnica, de acuerdo a nuestros tratadistas, especialmente Enrique Maynes, mexicano, él dice que la jurisprudencia técnica es el arte de aplicar el derecho a casos concretos, esa es la jurisprudencia técnica, y este arte de aplicar el derecho a casos concretos, entonces se enfatiza básicamente en que existe materia prima que es ley nacional e internacional. Hay que aplicar todo lo que es ley. Ahora yo les pregunto a ustedes, yo veo rostros de gente joven, veo rostros de gente muy respetable, dignos de aprender también de parte de ustedes, veo rostros que seguramente ustedes han litigado en los juzgados de su país, que no solo en Honduras pasa, y les aseguro que por ciertos temas nuestros jueces, a veces por desconocimiento, por eso es importante este tipo de acercamientos con este tema, nuestros jueces terminan resolviendo únicamente en los artículos que les hacen en lo que es el íntegro apetit, es decir, solo resuelven en las partecitas donde únicamente no hacen ni un mínimo apetit ni un extra apetit, y el juez tiene la responsabilidad y la obligación de dictar justicia y también las entidades administrativas y tienen que saber si lo que les piden es exactamente apegado a derecho o si lo que les piden es no tanto apegado a derecho o si les faltó solicitar el conocimiento del derecho nacional y el internacional. Miren, yo siempre, a mí me gusta siempre decirlo, yo siempre he pensado que a los que aman el derecho constitucional, a veces el derecho constitucional tropieza con lo que es el derecho internacional, depende cómo se vea, porque los constitucionalistas defienden, defienden mucho lo que es el derecho nacional, defienden mucho la soberanía, defienden mucho que cada nuestro, cada país, miren, les voy a decir esto, en el concierto de las Naciones Unidas, si estornuda al representante de Estados Unidos o de Rusia, a todos nuestros países les da gripe, así de simple, a todos nuestros países les da gripe, pero yo les quiero, ¿por qué les hago énfasis de esto? Porque básicamente lo que tiene que hacer el juzgador cuando conoce asuntos debe de tener conocimiento de la legislación nacional y de los convenios y tratados internacionales relacionados con la materia de lo que se está resolviendo. Acabo de ver, yo llevo algunos asuntos en el sistema interamericano de derechos humanos y acabo de ver, acabo de observar algo que me enalteció y que me alegró mucho. No puedo hablar del contenido íntegro de esa circunstancia porque existe una ética del conocimiento de los asuntos que uno lleva, no digamos Dios me guarde en los asuntos de los derechos humanos que uno lleva, pero acabo de leer acá en Honduras una resolución civil que sí reconoce y hace mención que unas resoluciones pasadas sí violentaron el pacto de San José y no se imaginan que para mí eso es una joya de resolución en nuestros países. ¿qué significa esta resolución? Significa que la juzgadora no puedo decir que lo único que sí puedo compartirles que es una juzgadora mujer muy, muy atinadamente resolvió que ella reconoce que en el proceso que ella estaba conociendo sí existían deficiencias y que contravenían no sólo la ley de Honduras sino que también contravenían los convenios y tratados internacionales en esa materia especialmente el pacto de San José que es la Convención Americana de Derechos Humanos eso es señores simple y sencillamente la aplicación de los derechos humanos en la administración de justicia a mí me alegró tanto porque al fin alguien alguien decidió recordarse de que existen convenios y tratados internacionales que hay que aplicarse no sólo en nuestros derechos internos únicamente no sólo eso entonces me dio gusto me dio gusto compartirlo ahorita incluso también porque sirvió y está sirviendo de base para la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos entonces recordémonos que el derecho internacional no sólo tiene como base los convenios y tratados internacionales sino que existen las fuentes del derecho internacional y esas fuentes del derecho internacional es el derecho consuetudinario del actuar en nuestros estados también existen los principios generales del derecho internacional sino que también están las reglas de derecho y estas reglas de derecho específicamente hablándolas así las reglas de derecho son la base de jurisprudencia de nuestros estados que se van por un cierto sentido favorable a la aplicación de un convenio internacional o a una forma de actuar que incluso emancipa que hay una relación de lo que dice el convenio internacional y también recordemos que como fuente internacional del derecho internacional está la doctrina de distinguidos jurisconsultos que se han desarrollado en este tema y ya les di todos los elementos con los cuales hay que basarse hay que basarse en los convenios y tratados internacionales sí amparados en la convención de bienes sobre el derecho a los tratados de mil doscientos sesenta y nueve sí pero también hay otras fuentes de aplicación del derecho internacional que son aplicables hay algunos casos ganados en la corte de la haya en la corte internacional de justicia también en las cortes del tribunal internacional penal de roma donde incluso se han ganado casos argumentando hasta la costumbre de actuar de los estados a veces no se invocan ni los convenios y tratados es parte de mi responsabilidad transmitirles apreciados abogados es parte de mi responsabilidad transmitirles el peso de los convenios y tratados internacionales de la importancia de los convenios y tratados internacionales que muchas veces se hacen de menos a un lado a quien la parte que le pueda incluso beneficiar o perjudicar entonces la importancia de esos convenios y tratados internacionales como a veces la práctica de nuestros países notoriamente se dejan a un lado entonces se va ganando como desconfianza si se aplican o no a veces hay un grado de tristeza o un grado aquí en Honduras yo escucho mucho que ustedes hablan de este término da mucho pesar yo he escuchado mucho ese término aquí en Honduras dicen me da mucho pesar entonces pero si da pesar de que incluso se obvie en el sistema de justicia en la aplicación de justicia de nuestros países que se obvien los derechos humanos internacionales entonces esta es mi función esta es la función de esta humilde conversatorio si le puedo decir que tengo con ustedes en este momento aunque ahorita es solo yo estoy hablando pero vamos a platicar despuésito un tantito entre todos pero en cierta manera después de este humilde conversatorio porque si es importante muy importante que se sepa la importancia de los convenios de los tratados internacionales bueno quiero quiero también hablar de la constitución ustedes conocen su constitución y les quiero comentar yo escucho mucho la constitución de Honduras la escucho argumentándola en todo nivel en todo criterio en todos los temas y es que es obvio así como en Guatemala así como en Costa Rica así como en en todos nuestros países de América Latina en todos la constitución política de la república es la base fundamental de todo de todo y cualquier legislación cualquier actuar de cualquier funcionario contrario a la norma máxima suprema constitucional bien se entiende entonces que es un acto entonces si es un actuar de un funcionario o de una persona normal su actuar es contrario a la constitución entonces ese actuar es lo que en el ámbito jurídico nosotros conocemos como la inconstitucionalidad de una ley la inconstitucionalidad de un acto o la inconstitucionalidad y a veces si nuestros funcionarios públicos no hacen todo apegado a la ley entonces que es lo que se aplica los tribunales constitucionales y los tribunales constitucionales se aplica entonces un amparo porque se está lesionando derechos o se está viciando se está viciando el procedimiento como lo estipula la ley y también están nuestros procesos constitucionales muy parecidos Guatemala y Honduras de lo que se conoce como el habeas corpus o exhibición personal todo lo que es el derecho constitucional sirve de base para incluso hacer denuncias amparadas bajo el ángulo o como se quiera ver del vidrio como se vea de los derechos humanos el derecho constitucional ayuda mucho a que los derechos humanos distingan cuando los actuares son apegados a la ley o no de parte de funcionarios públicos para evitar precisamente esos abusos de poder y lo vuelvo a repetir de nuevo los derechos humanos son un termómetro de la función pública pero no son solo el termómetro si el funcionario público resulta siendo sumamente inteligente lo va a utilizar para perfeccionar su función y no cometer errores y que todos sus actos sean apegados a derecho entonces vamos a estar frente a institucionalidad legítima y vamos a estar frente a un país realmente democrático que es lo que todos soñamos que es lo que todos queremos en cierta manera entonces no hay que caer en la impunidad porque es impunidad cuando no se aplica la legislación nacional cuando no se aplica la legislación internacional de los derechos humanos entonces hay impunidad nacional y hay impunidad internacional y a mí me gusta mucho el tema de impunidad internacional y saben ustedes qué significa impunidad impunidad es no aplicar no acatar una legislación a un caso concreto eso es impunidad entonces y nuestros países de América Latina padecen mucho de un cáncer de impunidad internacional de derechos humanos y también de impunidad nacional de derechos humanos pero precisamente por eso porque no se tiene ni el vasto conocimiento y si se tuviera el vasto conocimiento hay que exigir hay que exigir su aplicabilidad de tanto por eso es la intención de este de esta actividad por eso yo les comentaba que el título siempre me llamó la atención y lo coordinamos aquí con el colegio de abogados que les agradezco este espacio para compartirlo decía la aplicación de los derechos humanos en la aplicación de justicia y hubo un comentario en el face que pusieron pusieron aplicación dos veces pero a mí me gustó si se puede decir el error o la redundancia porque de eso se trata de aplicar los derechos humanos y aplicarlos en la administración de justicia también les quiero compartir de que forma parte de los operadores de justicia los abogados que son ustedes yo no vengo a sugerir ni a enseñar qué es lo que cada quien debe de hacer solo vengo a compartir este grado de importancia pero debe de existir un actuar de articulación para tratar de vigilar si se está aplicando tanto un derecho como el otro derecho y eso se llama una protección internacional y esta protección internacional y una protección nacional debe de haber siempre un grado de vigilancia si se están observando los convenios y tratados internacionales que normalmente en nuestros países son agentes externos que lo vigilan son organismos internacionales los que los que tratan de verlo y no nosotros mismos e incluso fíjense que a mí siempre me da un poquito de gracia lo que les voy a compartir un poquito de gracia normalmente es por ejemplo Unión Europea Naciones Unidas los que dicen en cierta forma cómo es que se está haciendo un monitoreo de cumplimiento de los convenios y tratados internacionales en nuestros países fíjense que me resulta un poco gracioso que cómo es que gente de Europa viene a vigilar cómo es que nosotros aplicamos nuestro propio derecho o sea es un poco curioso o gente entonces y claro algún constitucionalista me dirá no es que somos soberanos somos independientes somos repúblicos sí totalmente de acuerdo pero somos nosotros mismos los que debemos de ser vigilantes en visualizar si se está aplicando o no los derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional entonces esta articulación ¿qué es lo que va a conseguir? fíjense si existe una aplicación real de los convenios internacionales en materia de derechos humanos en los fallos judiciales es lo que nosotros conocemos a esa actividad como la aplicación del criterio de convencionalidad y esa aplicación del criterio de convencionalidad no es más que aplicar todos los criterios de los convenios y tratados internacionales a los fallos judiciales o a los fallos administrativos entonces cuando se hace este criterio de convencionalidad es porque esto lleva tres objetivos esta aplicación de los derechos humanos fortalece la legitimidad judicial fíjense lo que les estoy comentando fortalece la legitimidad judicial porque está haciendo una aplicación sana de un convenio internacional la fortalece dos acentúa lo que es el encaminamiento de una verdadera justicia porque una cosa es ver un fallo judicial lleno de considerandos que haciendo argullendo un montonón de articulado lleno de considerandos cuando al final dicen no procedente o no procedente yo creo que yo sé que muchos de ustedes lo han pasado o sea una llena de considerandos que hacen todo un análisis toda una pérdida de tiempo haciendo un análisis considerativo cuando al final dicen no procede y en el no procede ni siquiera emancipa el caso concreto y a veces si nosotros nos ponemos a hacer el análisis de cada uno de esos considerandos a veces cada considerando ni tan siquiera se aplica al caso concreto que se está resolviendo yo sé que han pasado ustedes por eso entonces no lo que hay que vigilar constantemente esos considerandos si sean aplicados al al íntegro apetite a lo que realmente se pidió que esos considerandos se haya respetado el debido proceso que esos considerandos se estén aplicando todos los convenios y tratados internacionales que incluso en materia penal se aplique el derecho de el derecho de defensa que no haya sido vulnerado que incluso el principio de inocencia tampoco haya sido vulnerado y que en todos los procesos no importando penal civil administrativo lo que sea siempre sea aplicado el principio de legalidad siempre aplicado el principio de legalidad que no se invente una prueba más allá de lo que es y que no se le quite valor probatorio una prueba que realmente debe de probarse entonces cuando al final cuando al final existen fallos en la parte resolutiva de nuestras sentencias o en nuestras resoluciones que no tienen nada que ver con los considerandos aquí hay un desquebrajamiento de actitud judicial ¿eso qué significa? significa que tenemos deficiencias en una administración de justicia por supuesto también conozco jueces en nuestros países que han sabido resolver atinadamente que han sabido poner considerandos idóneos al fallo que realmente debe de darse y esto me hace hablar de otro aspecto muy importante cuando se habla la aplicación de los derechos humanos en la administración de justicia o la aplicación de la justicia esto me hace hablar de lo que se conoce como la muy defendido por los jueces a conveniencia o no la independencia judicial la independencia judicial es importantísima y acabo de tener por una experiencia personal incluso aquí hay una persona que me dará el cierto de este asunto acabo de tener una experiencia personal en Guatemala en un departamento de Guatemala donde una juez indígena muy muy íntegra incluso ni tan siquiera se dejó llevar porque yo la conocí de ninguna presión de ninguna naturaleza y respetó el procedimiento y dijo lo vamos a hacer así esto se resuelve de esta manera yo voy a resolver este expediente como resuelvo todos fíjense que a mí me gustó muchísimo escuchar que una funcionaria judicial me lo haya dicho así me hizo recordar la imagen de la justicia ustedes saben cómo es la imagen de la justicia la imagen de la justicia es con su espada para para dictar justicia y que es ciega es completamente ciega hay veces que nuestras facultades de derecho dicen de qué sirve la justicia si estás ciega entonces para qué vamos a hacer la justicia pero no en este sentido y en esta base de ideas ahí sí la justicia fue ciega porque ese es el verdadero sentido y dijo no yo voy a juzgar el expediente este tal como se juzgan todos los demás así debe de ser no porque recibió una llamada o porque miren fíjense que yo soy primo de soy del partido de soy de no simple y sencillamente a eso se llama independencia judicial hizo un respeto eso es lo que nos hace falta muchísimo en nuestros países eso es lo que muchas veces culturas anglosajonas eso sí tienen ellos las cortes de Estados Unidos las cortes de Europa las cortes de otros países ellos no ven quién es la persona claro hay alguna alguna decisión judicial que tal vez está un poquito afectada por algún interés pero en la mayoría de fallos judiciales existe mucha libertad de independencia judicial sin dejarse influenciar por nadie a lo cual yo siempre acá en América Central hago un énfasis de tratar de a través de estas experiencias tratar de influir de que nuestros poderes judiciales abran los ojos abran los ojos para luego cerrarlos luego cerrarlos y convertirse en ciegos es decir aplicar la justicia sin mirar a quien aplicar lo que se debe de aplicar a quien se le debe de aplicar no es mucho pedir no es mucho pedir entonces y entonces todo el rol de ustedes los operadores de justicia que son los los abogados sencillos aquellas personas no sé quiénes de ustedes que están aquí les gusta el litigio pues el litigio no solo es ir a pelear derechos es vigilar es vigilar que apliquen bien esos derechos o sea no es únicamente ah gané perdí sin lugar con lugar a favor desfavorable sino vigilar por qué se ganó vigilar por qué se perdió y si ese fallo fue realmente miren no hay más clases de fallos en los sistemas que administran justicia que solo hay dos categorías de fallos judiciales unos que están apegados a derecho y otros que no están apegados a derecho así de simple y son fáciles de identificar yo veo mucho últimamente en youtube a un brasileño que yo digo así de simple dice así así de simple así de simple o es un fallo aplicado a derecho o es un fallo no aplicado a derecho ahora ustedes ya saben después de este ejercicio académico si se puede decir de esta manera ese fallo aplicado a derecho o no ustedes ya van a saber si ese fallo aplicó los derechos humanos o no aplicó los derechos humanos nacionales o aplicó los derechos humanos internacionales eso es lo importante de este tipo de conversación si en realidad si ustedes saben cuáles son los convenios y tratados internacionales en materia de derechos humanos ustedes fácilmente van a decir ah si resolvió aplicado derecho pero le faltó esto le faltó aplicar el convenio de la niñez le faltó aplicar el convenio de Belén do Pará en el caso de protección de la mujer le faltó aplicar entonces es muy fácil es fácil solo que claro cuando uno cuando uno empieza a ver esas resoluciones miren a veces porque a mí me ha pasado en Honduras y me ha pasado también en otros lados cuando uno empieza a examinar esas resoluciones a veces son tantas las páginas que ponen de considerando especialmente las sentencias que marean los fallos marean simple y sencillamente tenemos que analizar si lo que se pidió lo que no se pidió el derecho que estaba en controversia o no fue concedido o no concedido es que así es así es el análisis de lógica jurídica la lógica jurídica nos enseña si ustedes se recuerdan la lógica jurídica nos enseña a desentrañar cuáles son las partes de una norma jurídica y las partes de una norma jurídica es que tiene una consecuencia y tiene tiene incluso una hipótesis y esa hipótesis de la norma jurídica uno debe de decidir de ver si el juez realmente aplicó la norma a ese grado hipotético y se la aplicó bien es cuestión razonable de poderlo apreciar para tratar de concluir un poquito en esta primera hora de ejercicio porque a mí se me habló de que existe un refrigerio a las cinco y media aquí con ustedes bueno entonces y después va a haber un periodo de tiempo donde tal vez yo voy a poder compartir un poco con algunos de ustedes los que quieran compartir que para mí será un gusto entonces y después me va a corresponder hablarles concretamente lo que es en sí ya meramente la administración de justicia en ciertos puntos determinantes ahorita mi función básica fue describirles a ustedes qué son los derechos humanos qué son los derechos humanos internacionales les acabo de dar una definición muy moderna del abogado venezolano que fue director del instituto interamericano de derechos humanos don pedro nicken que a mí me encantó mucho esa definición de derechos humanos que no se no se engavetó tanto en que son aquellos derechos inalienables universales intrínsecos del ser humano de la dignidad sino que a mí me gustó mucho cuando él dijo los derechos humanos es que protegen la vida la integridad todo lo relacionado con el ser humano y su dignidad pero para evitar los abusos de poder entonces eso en sí es emparejar un sistema normativo que pudiera ser injusto y es que también yo les quiero compartir otra cosa hay sistemas normativos que en realidad no son injustos pero que a veces los sentimos como injustos hay sistemas normativos que son justos y que nosotros creemos que le hace falta algo porque el ser humano es el ser humano y el ser humano somos somos caprichosos hasta con el reloj que nos ponemos entonces y en cierta manera lo que sí quiero tratar de de darles a entender en ese sentido o darme yo a entender en ese sentido es de que siempre vigilemos todos los fallos judiciales bajo la lupa del principio de legalidad del principio del estado de derecho del principio de cuál debería de ser el deber ser del derecho interno e internacional se recuerdan hay una concepción del derecho que es una concepción objetiva y hay una concepción subjetiva a mí me gusta mucho leer García Maynes seguramente algunos de ustedes aprendieron con el mexicano García Maynes introducción al estudio del derecho supongo que lo conocieron y había otro tratadista que yo que me gustaba mucho leer y él hablaba mucho de lo que es la aplicación del derecho objetivo y subjetivo pero en medio del derecho objetivo y el subjetivo hay en la mitad una aplicación de lo que se conoce como la filosofía del derecho del deber ser del derecho y cuál es el deber ser del derecho imponer la justicia imponer la paz y esa es la piedra angular de todas las personas que están que tienen ese honor y dicha de impartir justicia en nuestros poderes judiciales y ese deber ser del derecho es el que nosotros debemos de revisar si ese deber ser fue debidamente aplicado entonces por el por el tiempecito que yo veo que faltan cinco minutillos para las para las cinco y media pues para mí ha sido unos casi que una hora muy interesante de compartir vamos a tener un un receso entonces y aquí la administración del colegio como ustedes tienen costumbre en estas capacitaciones entonces ya me dirán para que al final les comparta a ustedes cómo entonces aplicar la administración de justicia bajo otros criterios que ya tenemos estos parámetros que me interesaba comentarles así es de que nos vemos entonces al ratito y un gusto de verdad estar aquí gracias aplausos aplausos y Gracias. 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 Gracias.